Buenos días compañeros en estudio de HCH Televisión Digital, efectivamente nos encontramos aquí en las oficinas de la oficina regional de la SAR, de la Servicio de Administración de Renta, a donde pues se ha convocado para dar a conocer, se ha convocado a la prensa para dar a conocer la acción que estarán realizando en breves minutos acá en este sector donde hemos podido observar que aquí se han dado cita, hay algunas unidades de la patrulla de la policía nacional. Nacional Preventiva y también algunos vehículos de la empresa de energía de la EH que también van a participar en este operativo, como puede ver un vasto operativo, ya los empleados de la SAR están por acá y también los patrullas, la policía y de la EH, no sabemos si es que ahora le van a hacer el trabajo a los señores de la EH para los que fueron contratados, pero no hay nadie acá que nos pueda brindar la información de la SAR aquí en este momento, donde pues hay un fuerte operativo y aquí se nos ha dicho que se van a trasladar hasta las instalaciones de la ENE para hacer la intervención respectiva. Esto es lo que está sucediendo, el ambiente que hay en este momento aquí en la oficina regional de la SAR, donde estamos en espera de una conferencia de prensa que quedaron de brindar a las seis y treinta de la mañana. Esto es lo que está ocurriendo en la ciudad de la CEIBA, donde la comisión interventora pues iniciará sus trabajos en la regional de la ENE en la ciudad de la CEIBA. Retornamos a Estudios. Gracias Ramón.